¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video lo que vamos a resolver es una ecuación planteada desde las proporciones. Vamos a ver qué número me permite verificar que esto es una proporción. Lo que voy a hacer es ir resolviendo de apartes. Y lo que también voy a hacer es utilizar fracciones. Yo sé que no les gusta mucho, pero es bueno conocer cómo pasar números decimales y cómo resolver sumas y restas que tienen que ver con eso. Vamos a resolver la primera parte. Ese 2,5 lo voy a pasar a fracción. Entonces me queda menos 25 sobre 10. Y en vez de poner dividido 5, voy a poner por un quinto. Esas son las metodologías de pasaje de decimal a fracción y de división a multiplicación. Como si hay una multiplicación, se pueden simplificar cruzado. Entonces 25 y 5, acá me queda 1 y acá me queda 5. Por ende, reescribiendo esto, me va a quedar 2 menos 5 sobre 10. ¿O no? 5 sobre 10 es lo que tenía acá. Ahora, 5 sobre 10 se puede simplificar. 1 y 2. Entonces me queda 2 menos 1 medio. Ahora, 2 menos 1 medio, ¿cómo se hace? Tengo 2 enteros menos 1 medio. Acá existe un 1 imaginario y este 2 entero lo puedo transformar en 4 medios. Menos 1 medio. Y como tienen el mismo denominador, 4 medios menos 1 medio es 3 medios. Entonces, todo lo que está ahí arriba, por este desarrollo completo, paso a paso, llegamos a 3 medios. Vamos a reemplazarlo y vamos a poner 3 medios. Sabemos que 3 medios es 1,5. Tener 0,25 es lo mismo que tener 25 sobre 100. Y tener 25 sobre 100, si lo simplifico, es lo mismo que tener 1 cuarto. Entonces esto lo voy a reemplazar por 1 cuarto. Ahora, lo único que me falta es resolver eso. 1,5. Si yo lo quiero pasar a fracción, me queda 15 sobre 10. Menos 15 sobre 10. En vez de dividido 2, voy a poner por 1 medio. Por ende, esto que están viendo acá se va a transformar en 15 sobre 10. Lo voy a dejar igual. Y voy a multiplicar solamente los denominadores. Me queda 15 sobre 20. Obviamente que puedo simplificar, pero estoy pensándolo de otra manera. Necesito un denominador común. Entonces a este 10 lo multiplico por 2. Si hago eso, al 15 también lo multiplico por 2. Entonces me quedaría 30 sobre 20. 15 por 2, 30. 10 por 2, 20. Menos 15 sobre 20. ¿Cuánto da 30 sobre 20 menos 15 sobre 20? 15 sobre 20. ¿O no? Hacemos 30 menos 15. ¿Y se puede simplificar? Sí, dividido 5. 3 cuartos. Entonces todo esto me da 3 cuartos. ¿Qué es lo que vamos a poner allá? Teniendo en cuenta la propiedad fundamental de la proporcionalidad que me habla de que estos son iguales cuando las razones son iguales y por ende que si multiplico cruzado va a ser lo mismo. Me va a quedar 3 medios por 3 cuartos igual a 1 cuarto x. 1 cuarto por x. Que sería lo mismo que 1 cuarto x. 3 por 3, 9. Sobre 2 por 4, 8. 1 cuarto lo dejo igual. Y ahora este 1 cuarto que está multiplicando lo paso dividiendo o lo interpreto a este 1 cuarto x como x dividido 4 que también es probable y creo que es más fácil de entender. Entonces si nosotros lo pensamos así como x dividido 4 lo que vemos es que el 4 va hacia la izquierda multiplicando. Entonces me queda 9 octavos por 4 igual a x. Simplifico cruzado porque me lo permite. 4 dividido 4 es 1 y 8 dividido 4 es 2. Entonces x va a ser igual a 9 medios. ¿Terminamos? Sí, terminamos. Pero lo que voy a hacer es verificar y ver si la división de 3 medios dividido 1 cuarto es lo mismo que 9 medios dividido 3 cuartos. Lo voy a verificar. Vamos a ver cuál es la razón. Es esto lo que tengo acá. Nada más que acá está escrito de manera vertical y acá horizontal. Aplico la metodología de dar vuelta la fracción de la derecha y poner multiplicación. Cuando hay una división utilizo esta metodología. No porque sea suprema sino porque estoy acostumbrado. Dividido 2 y dividido 2 porque me lo permite la multiplicación. Y 3 por 2 ¿cuánto da? 6. Vamos a ver si esta división me da lo mismo. La voy a escribir ahí al ladito. Mismo misma metodología. 9 medios igual por 4 tercios. Simplifico cruzado. Dividido 2 y dividido 2. Me queda 2. 1. Dividido 3. Dividido 3. Me queda 3. Y me queda 1. 3 por 2. 6. Y efectivamente x era el valor que nosotros necesitábamos para que esos 4 números formen una proporción. Espero que les haya servido con todos los detalles y con todos los pasajes a fracciones correspondientes. Ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Cuenten conmigo por cualquier otra cosa y estamos en contacto. Un abrazo grande. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.